Usted conoce a Klein Tools por las pinzas, pero hay mucho más, desde llaves ajustables hasta bolsos con cierre relámpago, y todo tipo de herramientas y accesorios. 26 letras, 26 semanas. Esto es Klein Tools, de la A a la Z. Última presentación de la A a la Z. Destacamos las características de varias herramientas Klein para técnicos de HVAC. Calefacción, ventilación y aire acondicionado. Pero también fabricamos herramientas para herreros. Una de las herramientas más conocidas son las pinzas de electricista, diseñadas para doblar y cortar alambres blandos de acero templado. Cuentan con mordazas moleteadas agresivas y un mango de extremo curvo que ayuda a jalar y doblar alambre de atadura. Recientemente hemos lanzado varios productos nuevos, diseñados para herreros. Entre los que se encuentran, algunos correspondientes a la serie de herramientas para trabajar en altura de Klein. OSHA clasifica al hecho de ser golpeado por un objeto como la tercera causa principal de lesiones incapacitantes en el lugar de trabajo. Hemos diseñado pernos toro estándar y de cabeza ancha, y llaves de cola ajustables con aros metálicos para cuerda, que permitirán que los herreros puedan tener estas herramientas a la mano, con la seguridad en mente. También hemos diseñado dos bolsos de lona ignífuga, uno para tornillos y pernos toro, y otro de lona para electrodos, que también tienen un fondo de cuero rígido retardante de llama. Klein Tools también fabrica una amplia variedad de herramientas de uso general para herreros, entre ellas, carretes y cinturones para alambre de atadura, dobladoras de hierro de refuerzo, barras de conexión y portabarras, y la barra Grizzly de Klein. Una herramienta multiuso que se utiliza para alinear paredes durante la construcción con estructuras premoldeadas, para hacer rodar y alinear tuberías grandes y para muchas tareas de palanca. Tener más información sobre estos productos y otros videos de la A a la Z. Visite KleinTools.com.mx barra inclinada A to Z.